... Lula va a venir a las once y media por el timbre, ¿sabes? que Lula vendrá hacia las once y media por el timbre por el timbre Bueno, buenos días a todos y gracias por venir no cierres mucho que hace calor, si no, no cierres mucho así está bien mejor, sí entonces hoy vamos a empezar con el tema de las emociones cómo trabajar con ellas entonces pienso que está bien que empecemos con una meditación esta mañana ¿Todos vosotros estabais aquí ayer por la noche? ¿Hay alguien que no? No ¿Many? ¿Cachis? Eso no se hace ¿Y los que no estabais aquí anoche tenéis alguna experiencia de meditación? ¿Habéis meditado antes? ¿O zero zero experience? Zero Okay Anyway, last night I gave an introduction to meditation and then we also did some meditation together but I can just briefly repeat the main instructions this morning but I can just briefly repeat the main instructions this morning and we'll do a little meditation a short meditation together y hacer una pequeña meditación juntos in order to try to bring our mind to a more calm, peaceful state para llevar nuestra mente a un estado más apacible y calmado and then later during the day we will also do other sessions of meditation y luego a lo largo del día también haremos alguna otra sesión de meditación because meditation is a very helpful way of working with our mind with our emotions pues la meditación es algo muy útil para trabajar con la mente y las emociones so the meditation that we will do now is using the breath la meditación que vamos a hacer ahora es utilizando la respiración using the breath to focus the mind to keep our mind focused on one object utilizamos la meditación como foco para centrar nuestra mente en la respiración y así poder desarrollar un estado de mente de concentración but also focusing on the breath and trying to keep our mind concentrated on the breath helps us to to become more aware of our thoughts and our emotions pero también centrarnos en la respiración nos permite ser más consciente de nuestra mente y emociones and that's also very very important in working with emotions we have to be able to recognize our emotions y eso es algo muy importante si queremos trabajar con las emociones necesitamos reconocerlas entonces lo primero es toma conciencia de la postura en la que estás sentado y cuando hacemos meditación te puedes sentar en el suelo con las piernas cruzadas pero si te cuesta pues también es adecuado sentarse en la silla and what is important is keeping the back straight what is important is keeping the back straight pero lo que es importante es mantener recta la espalda and also keeping the body relaxed y mantener el cuerpo relajado so it shouldn't be tight and tense no debe estar tenso and then it's also recommended to tilt the head downwards a little bit también se recomienda inclinar ligeramente la cabeza and have your mouth and jaw relaxed y tener boca y lengua relajada and have the tip of your tongue touching the roof of your mouth behind your upper teeth y la punta de la lengua en el paladar superior a la altura del nacimiento de los dientes y también es bueno mantener ligeramente abierto o abiertos los ojos un poco and have your eyes looking down on the floor in front of you mira con la mirada dirigida hacia abajo al suelo en frente de nosotros because keeping the eyes open a little bit helps us to stay awake if we close our eyes we can fall asleep porque esto nos ayuda a mantenernos despiertos si cerramos los ojos es más fácil dormirse ya va entonces hazlo mejor para poder adoptar esta postura sentarte así y en primer lugar simplemente siente tu cuerpo e intenta ser consciente de si hay alguna tensión en tu cuerpo y si encuentras tensión mira a ver si puedes soltar esa tensión imagina que se funde y se desvanece y se desvanece y otra forma de liberarnos de las tensiones es utilizando la respiración entonces haz tres respiraciones profundas inspirando profunda y lentamente imagina que esta respiración este aliento va por todo el cuerpo y al exhalar también exhalas lentamente y imagina que al exhalar deja salir cualquier tensión que pueda haber en tu cuerpo un poco todo lo que pasa And then after that you can't just continue to breathe in a natural rhythm. Let your body breathe as it normally does. Y al concluir estas respiraciones sigues simplemente manteniendo tu atención en la respiración respirando de forma natural. And let your mind or your awareness rest on the breath in a sense of observing each inhalation and exhalation of your breath. Permita a tu mente ser consciente mantenerse en la respiración con cada inspiración ser consciente y mantener ahí la mente, la atención. And do your best to let go of any other thoughts. Yeah, haz lo que puedas. Intenta no seguir los otros pensamientos. So let go of thoughts of the past which can include what you did earlier today. Suelta los pensamientos que pertenecen al pasado de las cosas que hemos hecho quizás hoy. Also let go of thoughts of the future which can include things you're going to do later today. Y también suelta los pensamientos que tengan que ver con el futuro con las cosas que luego tengas que hacer. So just put those thoughts aside for now and try to keep your mind just in the present present moment, present place. Y siempre intentamos hacer eso de momento manteniendo nuestra mente en el momento presente en la respiración en este lugar. And if you wish, you can count your breaths. Y si lo deseas, puedes contar la respiración. So you can say to yourself, breathing in, breathing out one and continue counting. Puedes decirte, inspiro, expiro, cuentas uno y así sigues contando las respiraciones. And if you're new to meditation, just count up to five breaths and then go back to one. If you're more experienced, you can count up to ten breaths and then go back to one. Y si eres nuevo con la meditación, pues intentas hacer ciclos de contar hasta cinco respiraciones y luego vuelves con la primera. Pero si ya tienes más experiencia, puedes hacer ciclos de diez. Entonces, vamos a hacer esto unos momentos. And anytime you notice that your mind has wandered away from the breath and is thinking about something else, gently disengage your mind from that other object, that thought, and bring it back to the breath. Y siempre que te des cuenta de que tu mente se ha ido a otros asuntos, se ha separado de observar la respiración, pues amablemente devuelves tu atención a la respiración y dejas salir, soltar, no sigues esos otros pensamientos. Gracias. 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 Vamos a trabajar con las emociones especialmente en cómo tener más emociones positivas y debilitar las negativas. Y para que las actividades que vamos a hacer hoy sean más beneficiosas vamos a ver si podemos generar una motivación altruista y podemos generar una motivación altruista como motivación o razón para lo que vamos a emprender hoy. Y la motivación altruista implica el pensar que vamos a estar aquí reflexionando, meditando, no solo para el propio beneficio sino también para el de los demás. Gracias. Para algunos de vosotros podéis estar familiarizados con la motivación de la bodhicitta, ese deseo de querer lograr la iluminación para beneficiar a los seres, pero si estáis familiarizados generar esa motivación. Y si no estás familiarizado o no te resulta cómodo esa motivación, pues piensa que estás aquí para que tu vida sea del máximo beneficio para los seres. Y si te sientes incómodo incluso con esa motivación, porque podrías pensar, bueno, estoy aquí porque tengo muchos problemas, tengo que cuidar de mí mismo, no puedo realmente hacer mucho para ayudar a otros. Entonces puedes pensar, estoy aquí para aprender cómo trabajar con mí mismo y tratar de hacer mi mente más positiva y menos negativa. Pero si aún así esta motivación te resulta difícil porque piensas, bueno, si yo tengo tantísimos problemas, ¿cómo voy a poder pensar en ayudar a otros? Pues entonces piensa que tu motivación para estar aquí es para poder tener una mente más apacible, menos emociones y pensamientos negativos y más pensamientos y emociones positivas. Gracias. 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 Y cuando hayas generado la meditación, pues ya puedes salir en la meditación, abrir tus ojos. Ayer mencioné que aunque las instrucciones en sí para la meditación, de observar la respiración, son muy simples, a la hora de llevarlo a cabo ya no es tan fácil. Y si tenemos dificultades en mantener nuestra atención en la respiración, pues tampoco has de desmoralizarte o sentirte mal pensando que lo estás haciendo mal, sino simplemente continúas, intentas seguir haciéndolo. Porque en realidad no hay que enfadarse con nadie, incluidos nosotros mismos. Y además es que no nos ayuda nada el enfadarnos con nosotros. Al revés, lo que puede hacer es empeorar las cosas, hacer que tu mente se agite más. Y obviamente de esa forma, pues es más difícil mantener la concentración. Y es preferible intentar tener una actitud como paciente y amable de la misma forma que tendríamos cuando enseñamos a un niño algo. Porque si somos pacientes y amables con nosotros mismos, tenemos más oportunidades de progresar en la meditación y tener una mente más apacible. Y también es importante que comprendamos que normalmente nuestra mente está muy, muy ocupada. En general todos tenemos una vida muy ajetreada, haciendo muchas, muchas cosas. Y creo que eso es una realidad mayor hoy, ¿no? Porque todo el mundo tiene su celular, hablando con la gente, hay mucha información que continuamente está viniendo a nuestra mente. Y encima tenemos internet, entonces todavía hay muchísima más información que nos viene. Y así con toda esta información que nos viene continuamente, nuestra mente está muy ocupada, muy ajetreada, muy ajetreada. Y nuestra mente simplemente no tiene esa experiencia de permanecer apacible, concentrada en unas solas cosas. Y para desarrollar la concentraciones, pues tenemos que adiestrar nuestra mente en ello. Y claro que eso lleva tiempo. Entonces eso es algo que tenemos que hacer con paciencia y con una cierta bondad, amabilidad. Y claro que si comprendemos todo esto, pues espero que esto nos ayude a ser más pacientes. Es lo mismo que con un bebé, pues un bebé al principio no sabe caminar, ¿no? Le tienes que enseñar a caminar. Y lleva un proceso, lleva un tiempo hasta que aprende a caminar. Entonces tienes que tener paciencia y amabilidad con el niño y finalmente empezará a caminar y querrá enseguida correr. Pues exactamente igual, si nosotros aplicamos esa actitud hacia nosotros con estas dificultades y seguimos simplemente intentándolo, seguirá siendo más fácil. Entonces luego, si tenéis preguntas sobre la meditación, pues sí, habrá un momento para que se puedan hacer. Pero en primer lugar, quiero introducir el tema de las emociones. Y lo primero, quiero empezar dando una información general sobre las emociones y cómo trabajar con ellas. Y luego miraremos, analizaremos algunas emociones más específicas. Entonces, lo primero que es contemplar, bueno, ¿qué son las emociones? ¿Qué pensáis? ¿Qué tipo de fenómeno son las emociones? Porque las tenemos. Somos emocionales. ¿Qué son estas historias? ¿Alguna idea? Yo creo que la emoción sería una respuesta, un estímulo a una percepción exterior. Cuando nosotros percibimos algo, reaccionamos, nuestra mente reacciona de una manera y eso es la emoción. Él dice que la emoción es como un estímulo, cuando nosotros percibimos algo, nosotros reaccionamos a lo que nosotros percibimos. Sí, pero la respuesta que quiero es, ¿qué tipo de fenómeno es una emoción? Porque de hecho, en la filosofía budista, todos los fenómenos tienen una clasificación. Entonces, se hacen, por ejemplo, una categoría es los fenómenos físicos que están hechos de partículas. Y luego, otra categoría es mente o conciencia. Y eso no es algo físico. No está constituida por partículas o átomos. Entonces, ¿qué pensáis? ¿Que las emociones es algo físico, constituido por partículas o átomos, o las emociones son algo mental? ¿Podría ser un combinado bioquímico? ¿Qué? ¿Binado? Un combinado bioquímico. Entonces, ¿eso es físico? No, hombre, bioquímico, parece como que suena. He said, could be kind of a mixture, I don't know even how to translate, bioquímico. Bioquímico. Yeah, something like that. I said, this is physical, ¿no? Es físico, yeah. Ella dice lo mismo que eso, cuando dices combinado biofísico o como lo que sea, que eso es algo físico. Estás diciendo que es algo físico. I don't know. No lo sé. Es probable que esa emoción produzca unas reacciones químicas en el cerebro, pero no sea al revés. Ala, dilo tú en inglés. Perhaps this thought or emotion produce some kind of reaction in the cells, so they create some hormones or whatever, but not the opposite. Yeah. ¿Le habéis entendido, verdad? No tengo que repetir, ¿no, Stevie? No. Yeah, that's one idea. Young said something like, when two people meet, there can be a chemical reaction, for example, and it's not literal, what I'm... You? You're talking about you? June, June, sí. And this reaction can change both, or not. Ella dice... In that way, chemical, like, not everybody has an impact on us, but some people, yes, they are... Ella dice que, cita a Young, que afirma que, por ejemplo, cuando dos personas se encuentran, puede haber una reacción química, pero que no siempre sucede, no todo el mundo, no siempre con las personas que encontramos se produce ese impacto o esa reacción química, que esa reacción química, a su vez, puede transformar a esas personas, puede afectar, ¿no? ¿Correcto? Es lo que has dicho. I mean, I think this subject, no, 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 it's good, no, it's good, I'm happy that you share your ideas. I, myself, am not completely sure, because actually, I mean, I've been studying Buddhism for many, many years, and my understanding is that, like, in the Tibetan language, we learn Buddhism from Tibetan lamas, and they have all these scriptures in Tibetan language. So what I have heard from translators, people who've studied Tibetan, they say there actually isn't a word in Tibetan that is the equivalent of emotion in English. And also, he's reading a book of lectures. by different professors, and the Dalai Lama, and so forth, talking about the mind and emotions, and there was a lecture by George Dreyfus, you know George Dreyfus, he's the Swiss person, and he's the first Western person to become a Geshe. And he made that same point. He said that, for example, in the study of the mind and the mental factors, So we study all these different aspects of the mind, like the 51 different mental factors, and they're put into different groups or different categories. He said none of those categories is really the equivalent of what we call emotions. So I'm just pointing that out in case any of you are interested in a scholarly approach. But having said that, that doesn't mean that Buddhists don't know about emotions, or they don't acknowledge the existence of emotions. I think it just means that this whole subject of emotions needs a lot more kind of exploration. But what I do understand, but based on my understanding of what I have studied in Buddhism, that what we call emotions in the West would be our mind, they're parts of the mind. Because if, you know, if we ask people, well, can you tell me about emotions, talk about emotions, what are emotions, what kind of emotions are there, people would say, oh, well, anger, for example, or joy, you know, those are emotions. So, from the Buddhist point of view, anger and joy are aspects of the mind. Porque cuando preguntamos a la gente, bueno, ¿qué entiendes por emociones? Horame tus emociones, por ejemplo, bueno, pues la alegría, el enfado, ¿no? Diferentes estados mentales. Y eso son precisamente eso, son aspectos de la mente. So, of course, we can't deny that when emotions happen to us, there are also physical aspects of consciousness, Y por supuesto, claro, que no podemos negar o ignorar que efectivamente estas emociones tienen una traducción o una repercusión física, que lo puedes ver en su rostro. Por el rostro puedes decir, uy, esta persona está hoy en mosquadilla o esta persona está feliz. Y nosotros mismos también podemos darnos cuenta cuando estamos con diferentes emociones, tenemos diferentes sensaciones en nuestro cuerpo. Y también, pues cada vez es más claro, por las investigaciones, que cuando hay emociones negativas, como por ejemplo el enfado, pues que eso repercute a nuestra salud, tiene efectos negativos sobre la salud. So, my thought, my understanding would be that, according to the Buddhist view, emotions start in the mind. They are aspects of our mind, our consciousness. But since the mind and the body do affect each other, they are interdependent, so then there are effects of those states of mind on our body. Y mi comprensión es que las emociones comienzan en la mente, pero como mente y cuerpo es algo muy interrelacionado, pues claro que esas emociones afectan el cuerpo. So, I think that's what... Que es un poco lo que Fernando decía. That's what you were saying, yeah. It's their mainly mind, but they do affect the body. Es decir, son mente, pero afectan el cuerpo. ¿He wants to say something? Básicamente, en la física cuántica se prueba de que el anterior concepto de que la mente estaba separada del cuerpo o tenía relación, ha desaparecido. Está desde 1920 más o menos evolucionando para comprobar de que no existe una diferencia entre mente y cuerpo. ¿Tú mismo? Ah, no, si querés te lo digo yo, cariño. No me pasa nada. Quantum physics proves that there is no difference between the mind and the body. It's all related. So, anything that happens in the mind will affect the body and the body the mind. Interesting. Interesante. ¿Puede ser que yo, no sé, bueno, no sé, creo que se retroalimentan, ¿no? Cada día me parece más claro. Que, o sea, es como un círculo, ¿no? Sí que hay que tener claro, gracias al budismo, que en la mente está la suerte, ¿no? Pero que un poco se retroalimentan. Estás cansado y te sientes deprimido, por ejemplo, ¿no? O sea, no sé. Gisela de… Son como… Es un círculo, ¿no? Es un círculo. Sí, lo que Ramón dice es que las emociones y lo físico es algo como que se alimentan mutuamente, porque, por ejemplo, a veces estás cansado y te sientes deprimido, ¿no? Entonces… Puede generarse. O puede generarse ese estado como más deprimido. Entonces, como que parece que pueden afectarse mutuamente lo físico y lo mental, ¿no? O las emociones. He said that somehow it seems that emotions and the physical is something that affect each other, for example. Sometimes you feel tired and then it's possible to feel more weak, ¿no? Mentally a little bit more depressed, ¿no? There are kind… Irritable. Sí, sí, es verdad. A mí me pasa. No, that sometimes the physical can help to some mental state and also the opposite. Yeah, I agree. Sí, es verdad. People get angry when… People get more angry when it's very hot, ¿no? The weather is very hot and uncomfortable and… Dices, sí, sí, es verdad. Por ejemplo, claro que cuando estás en un ambiente de mucho, mucho calor, así con mucha presión, pues es muy fácil enfadarse, ¿no? Sí, sí, definitivamente. So they can affect each other. Pues sí, definitivamente se puede afectar mutuamente, claro. Anyway, I don't want to spend a lot of time talking in a theoretical way. I want to make this more practical. But I do think it's important to try to accept the Buddhist view that emotions are aspects of our mind, our consciousness, because according to Buddhism, it's possible to work on our emotions and bring about a change in our emotions by working on the level of the mind. Pero sí que creo que es importante resaltar este aspecto que señala el budismo de que la mente son emociones y que trabajando con la mente y estas emociones podemos transformarlas, puede haber cambios. Because otherwise, I think there are some people who have the view that emotions are totally physical or biological and then there's nothing that one can do about it. Porque está también, pues eso, la versión de que las emociones es algo físico, que se reacciona y que no hay nada que se puede hacer para intervenir sobre esas emociones. So, for example, some people might think, oh, well, I have this, I have the gene for being depressed, you know, I inherited it from my family, my parents and so forth. So I have this gene in my body and that means I'm always going to be depressed and there's nothing I can do about it except take medication. Por ejemplo, pues la gente puede pensar, bueno, mira, es que yo he nacido con estos genes, por ejemplo, este gen de la depresión que lo he dado de mis padres y entonces, pues no tengo otra opción que estar todo el día tomándome pastillas. Pastillas? Yeah, pills. Okay. Okay. So it's good to try to at least be open to the idea that, you know, the emotions are related to our mind, our way of thinking, our consciousness, and that it is possible to change our mind. Entonces es bueno que consideremos esto de que las emociones, pues es algo con lo que podemos trabajar, porque están, tienen que ver con nuestra mente, entonces es posible transformar esas emociones. And there are many, many people who have found this to be true in their own experience. In other words, by working on the mind, working with meditation and changing their way of thinking and so forth, they have been able to change their emotional states. Porque también tenemos muchos testimonios de mucha gente que trabaja con su mente, con sus emociones, y cambiando ciertas actitudes mentales, pues estas emociones cambian. Entonces es posible cambiarlas. So, from the Buddhist point of view, the way of working with emotions is, well, in a very general way, the idea is to try to decrease the negative emotions and increase the positive ones. Y entonces la forma, el planteamiento budista para trabajar con las emociones, hacia donde va es a disminuir esas emociones negativas que hacen daño y fortalecer las positivas. And this isn't just because of some ethical idea or moralistic idea or religious idea, but it's actually very logical, as the Dalai Lama points out. Y esto no es simplemente por un planteamiento ético o moralista o filosófico, sino algo muy práctico, como señala Sosantial Dalai Lama. Because the Dalai Lama, in fact, this is a Buddhist view, that all people and all living beings want happiness. We're all seeking happiness and peace and good experiences. And at the same time, we don't want suffering or bad experiences. So nobody likes pain, nobody likes problems, nobody likes unhappiness. A nadie le gusta sufrir, el dolor, problemas, todos quieren ser felices. Y las emociones tienen un papel principal en esto porque las emociones negativas nos hacen sufrir a nosotros y a los demás. Un buen ejemplo sería el enfado. So when a person becomes angry, then they themselves are in a very disturbed, unhappy state of mind and also it has harmful effects on their physical body and their health. Porque cuando una persona se enfada, pues esto tiene unas repercusiones negativas sobre uno mismo, sobre su salud. And then it often happens that people, the anger that the person feels spills out onto other people. Y a menudo, pues cuando uno siente esa energía del enfado, no le queda otra más que vomitarla al resto de la gente. Y entonces la persona actúa de forma, pues eso, con la fuerza del enfado, hablando con esas palabras hirientes, pues dañando y hasta llegando a actuar físicamente con violencia, con enfado. Y el enfado, pues puede conducir a la violencia, a la violencia física, al abuso, al asesinato, a las violaciones, a golpearse físicamente. Y a una escala mayor, pues conflictos y guerras. Es fácil reconocer, creo que todos lo podemos ver, como esa mente negativa del enfado es perjudicial tanto para uno como para los demás. Solo trae sufrimiento. Y como nadie quiere sufrir y no queremos esos problemas, y comprendemos que esos problemas, ese sufrimiento, vienen del enfado, pues entonces podemos tener esa energía para trabajar en disminuir el enfado. Y por ejemplo, si tomamos una emoción positiva, como el amor, la compasión, la bondad. Cuando albergamos esos sentimientos, esas emociones, es algo muy agradable, es algo muy bello, te sientes muy a gusto. Y cuando en nuestra mente hay amor y compasión, la forma de interactuar con los demás es algo también bueno para ellos. Por ejemplo, el mejor ejemplo sería el amor que una madre tiene hacia su hijo. La mayoría de nosotros, ojalá sea así, todos hemos recibido ese cariño, ese afecto de nuestra madre en el pasado. Y eso ha sido algo vital, ha sido muy importante a nivel emocional, a nivel mental, e incluso realmente a nivel físico, el que un bebé se pueda desarrollar con salud depende de ese afecto recibido. Y en el mundo hay tantas acciones compasivas, tanta gente que actúa con los demás compasivamente, cuidando de los que están enfermos, de los que no tienen hogar, de los que están hambrientos, de los que son huérfanos. Hay muchas personas que actúan compasivamente. Y los actos de bondad y compasión producen felicidad. La gente es feliz cuando recibe la energía de la bondad y la compasión. Y no es acaso lo que queremos, queremos ser felices y queremos que se nos trate con amabilidad, con bondad. Y como la bondad y la compasión es bueno tanto para el que la experimenta como para el que la recibe, pues entonces parece lógico que nos esforcemos en desarrollar esas mentes. Como Santiago Dalai Lama dice, la bondad es como la religión universal. Porque de hecho no todo el mundo quiere seguir una religión. Hay mucha gente que prefiere no seguir ninguna. Pero todos, ya sean religiosos o no, pueden apreciar el valor de la bondad y de la compasión. Y eso es por lo que enfatiza, dice, esto no es algo moralista o de una religión, sino que es parte de nuestra propia naturaleza. Y esto es lo que en el budismo realmente se trabaja o se pretende, no porque sea algo moralista o filosófico, sino porque las emociones positivas lo que traen es felicidad y las negativas lo que traen es sufrimiento y todos queremos ser felices y no sufrir. Y la forma de trabajar con las emociones, especialmente las negativas, que son las que intentamos disminuir, es que en primer lugar necesitamos reconocer su existencia. Porque a menudo tendemos a suprimirlas o ignorarlas. Y una de las razones por las que podemos hacer eso es, pues, por vergüenza. Por ejemplo, desde niño en nuestra educación hemos podido recibir el mensaje de que es malo enfadarse. Y entonces, pues, como queremos ser aceptados por nuestros padres, queremos que nos amen, tanto ellos como los demás, pues entonces cuando sientes enfado lo tienes que suprimir porque si no, pues no va a ser aceptado. Y lo mismo, ahora he mencionado el enfado, pero lo mismo podemos decir de otras emociones como el miedo, la depresión, que sentimos que tenemos como que ocultarlas, que no se manifiesten. Entonces podemos desarrollar ese hábito de suprimirlas y de ignorar esas emociones negativas. Y eso no es útil porque no son una solución, eso no hace que se desvanezcan. Porque en realidad la emoción está ahí, pero tú estás como pretendiendo que no, que eso no está ignorándola. Y si es algo a lo que nos habituamos, que repetimos una y otra vez ese hábito, pues, puede pasar de que esa emoción vaya cogiendo fuerza hasta que un día explotemos. Y eso puede llevar a la enfermedad física y mental. Entonces no es una solución útil. Pero otra cosa que a veces la gente hace con sus emociones negativas es que se entiendan completamente en ellos y incluso los actúan fuera. Y otra opción, algo que también a menudo sucede con las emociones negativas es simplemente que nos invaden y nos dejamos llevar completamente por ellas. Estamos completamente atrapados en ellas. Por ejemplo, cuando sientes enfado, pues estás completamente como gobernado, abrumado por el enfado. Entonces toda tu expresión, toda tu forma de actuar, tus palabras, es todo con la fuerza de ese enfado. ¿Es algo bueno? Acabamos, ¿no?, de hablar de cómo realmente el enfado puede ser tan destructivo para ti y para los demás. Pero no solamente eso, otro aspecto a tener en cuenta en relación a las emociones es que pueden llegar a convertirse en un hábito. Durante una época, en los 60, 70 o en los 80 mismo, pues entre los psicólogos estaba como aceptado y se consideraba beneficioso. Que la gente tenía que expresar sus emociones, que la gente tenía que expresar sus emociones. Si estabas enfadado, tenías que expresarlo. Y llegaron a esa conclusión porque veían que no era bueno reprimir o suprimir las emociones, sino que las tenías como que exteriorizar. Pero ya recientemente ya no hay tanta... ya no se considera tan positivo ese enfoque a las emociones, porque lo que han ido descubriendo es que si caes en ese hábito de expresar esas emociones, lo que hacen es alimentarlas. Y eso es lo que también en el budismo se dice, si uno cae en este dejarse llevar por las emociones, a actuar, expresarse con la fuerza de esas emociones, pues simplemente esto se va volviendo un hábito. Te familiarizas con eso y cada vez es más habitual. Entonces, vamos a ver, si no nos conviene ni suprimirlas, ni expresarlas o dejarnos llevar por ellas, ¿qué tenemos que hacer? Entonces, el enfoque budista sería un punto medio entre estos dos. Y lo primero sería, pues bueno, reconocer, no suprimir la emoción o reprimirla, sino realmente ni ignorarla, darse cuenta y decir, sí, ahí está esto, estoy enfadada. Pero no caer en dejarnos arrastrar por ese enfado, sino trabajar con la mente que se ha enfadado. Y cuando hablamos de trabajar con las emociones, estamos hablando de contemplar las emociones, trabajar con ellas, transformar, debilitarlas, transformarlas incluso en algo positivo y así permitir que se desvanezca esa emoción. Y si logramos trabajar con nuestras emociones negativas de esta forma, podemos evitar problemas tanto para nosotros, problemas y sufrimiento tanto para nosotros como para los demás. Y además, es también muy útil, podemos aprender mucho trabajando con las emociones de esta forma. Podemos desarrollar mucho conocimiento, mucha sabiduría sobre nosotros, sobre nuestra mente, las emociones. Y también podemos aprender la compasión, porque entonces podemos entender a otras personas y cómo mucho sufren por esas emociones. Y sobre todo podemos aprender también la compasión, porque esto nos permite comprender cómo otros también están sufriendo por esas emociones. Y además también, si aprendemos a trabajar con las propias emociones, esto puede, podemos, con ese conocimiento podemos ayudar a otros a trabajar también con sus emociones. So, if we get a better understanding of anger, for example, in our own mind, and we've learned ways of changing our minds, so that instead of being angry, we can be more patient and so forth, then when we meet another person who has a problem with anger, doesn't know how to deal with their anger, then we can offer them some advice and help them. Porque, por ejemplo, si hemos trabajado con el enfado y hemos logrado ver cómo, pues, trabajar con ello, ver otras formas de respuesta y cómo debilitar o transformar esa mente, pues luego cuando encontremos a otras personas que también tienen problemas con el enfado, podremos ofrecerles algo. Y en verdad es un tema muy importante lo que estamos contemplando aquí. Muy, muy importante y también muy beneficioso, tanto para nosotros como para los demás. Y lo primero quiero hablar de algunas formas generales de trabajar con las emociones. Y una de ellas es la atención consciente o la atención plena. Hoy la atención plena es algo muy popular, no sé si aquí en España, pero desde luego sí en otros países. So I think, you know, originally came from the Buddhist teachings, Buddhist meditation methods, but then it's been taken into, you know, the medical world and the world of psychology and so forth. So it's used to help people who are suffering from pain and from other problems like stress, depression and so forth. Y es algo que originalmente, pues, procede del budismo, estas técnicas de atención consciente o plena, pero que se ha extendido mucho a otros campos, como es para trabajar con personas con dolores físicos fuertes, con depresión, con estrés. Entonces, para aplicar la atención plena a las emociones, conlleva un reconocer pues esas emociones, and you said something that I forgot, to recognize the emotions, accept, acknowledge. Ah, exacto, aceptar y aceptar esas emociones. Ok, so for example, if I'm angry, there's anger happening in my mind, so with mindfulness I would notice, I would recognize, oh, there's anger. Por ejemplo, si estoy enfadada, si el enfado está teniendo presencia en mi mente, entonces, pues, con la atención plena puedo reconocer la presencia del enfado en mi mente. Y entonces, tengo esa aceptación de lo que está sucediendo, no pretendo suprimirla, ignorarla, mirar a otro lado. Y, idealmente, esta actitud de aceptación del enfado es algo que no conlleva un juicio, uno no está juzgándose a sí mismo. Porque a menudo, cuando tenemos esta tendencia, cuando aparece, por ejemplo, el enfado, pues, y lo reconocemos, pues, va asociado a ese sentir, ok, qué malo eres, qué negativo, qué malo estás haciendo, y como que te golpeas, te torturas a ti mismo. O, un problema habitual es sentirte culpable. Y esto es algo, este problema, ¿no?, de sentirse así como culpables y demás, pues, es algo que parece que nosotros los occidentales lo tenemos mucho. Los tibetanos, desde luego, no tienen esa, no les sucede, ni siquiera tienen una palabra que describa eso de la culpa. Pero en los estudios que está haciendo San Giacadro del programa, del programa, del programa de maestros en Italia, uno de los textos habla de que uno no debe como enfadarse consigo mismo cuando surgen estas, cuando reconoces lo que hay. Entonces, claro, si está diciendo esto, pues, parece que sí que alguien ha debido tener ese problema, porque si no, no aparecerían esas palabras. Pero estos textos vienen de la India, así que tal vez los indígenas se hicieron eso. Pero estos textos en realidad vienen de la India, entonces a lo mejor el problema era de los hindúes y no de los tibetanos. Pero bueno, lo que es claro es que no es bueno tener estos pensamientos negativos de enfadarse con uno, odiarse a sí mismo, sentimientos de culpa. Pero desafortunadamente, pues, mucha gente tiene este hábito y lo tiene muy, muy arraigado, quizás desde la niñez, y claro que no es algo que puedas erradicar fácilmente. Pero si podemos reconocer cuando aparecen esas actitudes, esa culpabilidad o enfadarse con uno mismo, y somos conscientes de que no es sano dejarnos atrapar por esas mentes, pues entonces podemos no identificarnos y simplemente, pues, reconocerlo y aceptarlo. Y en vez de, pues, eso, de dejarnos llevar por ellos o atraparnos, simplemente, pues, uno reconoce lo que ha surgido y lo acepta. Y en realidad en el budismo yo he encontrado, pues, algunas ideas que son muy útiles para trabajar con esto, con estos aspectos. Y una de ellas son las enseñanzas sobre la impermanencia. En la filosofía budista se habla mucho sobre la impermanencia y sobre lo permanente. Y, de hecho, esta es la forma en la que se divide el mundo, todo lo que existe. De hecho, se dice, todo lo que existe en el mundo es o bien impermanente o permanente. Entonces, ¿todos conocéis o sabéis lo que quiere decir impermanente en el contexto budista? ¿Qué quiere decir que algo es impermanente? Pues, ¿qué cambia? Transitorio. Pero, ¿con qué frecuencia ese cambio tiene lugar? ¿Cada segundo. Cada segundo. ¿Esto qué quiere decir que los fenómenos que son impermanentes están cambiando cada momento? Y, en realidad, es que lo que existe en un momento ya no existe en el momento siguiente, es como una pequeña muerte. Es decir, lo que existe en un momento se desintegra, desaparece y da pie al siguiente momento. Y esto es así para la mayoría de las cosas de nuestro mundo, de nuestra vida. Por ejemplo, nuestro cuerpo es impermanente, cada parte de nuestro cuerpo, cada célula, está continuamente cambiando. Pero es también verdad para la mente, la mente también es impermanente. Pero también es verdad, esto para la mente. Lo mismo en nuestra mente, cada pensamiento, cada sentimiento, cada sensación, está cambiando momento a momento. Y creo que es muy útil aplicar esta comprensión de la impermanencia a nuestras emociones. Darnos cuenta de que cada una de estas emociones que surgen están cambiando, es algo impermanente. Y también, pues eso, contemplar nuestra mente, lo que está teniendo lugar en nuestra mente, cómo estas emociones, pues, van y vienen, no es algo permanente que está ahí. Porque creo que una de las razones por las que tenemos estos sentimientos de culpa o autodestructivos, de odio hacia uno mismo, es porque nos vemos como, vemos como que esto es algo permanente en nosotros, esas negatividades. Y nadie es permanentemente, nadie está permanentemente enfadado, por ejemplo. Por ejemplo, incluso personas que están muy habituadas a la violencia, personas, pues, asesinos o soldados, o personas que, por eso, que cometen muchas acciones violentas, no están siempre en ese estado, hay momentos en los que están relajados, más tranquilos. Entonces, contemplar la impermanencia creo que es algo muy útil, porque, pues, con el enfado, por ejemplo, pues, bueno, a veces está ahí y otras veces, ¿no? Es decir, es algo que va y viene. Pero bueno, incluso aunque comprendamos la impermanencia, todavía nos podemos sentir culpables cuando aparece el enfado, porque, pues, eso, pues, que a veces nos enfadamos y entonces te sientes culpable. Y otra cosa que es útil, nos puede ayudar, es tomar conciencia de lo que llamamos la naturaleza búdica. Y, ¿qué queremos decir con naturaleza búdica? Pues, que la naturaleza básica de nuestra mente es algo claro, puro, positivo. Pero no lo conocemos, no lo conocemos, no reconocemos nuestra verdadera naturaleza. Y, en vez de eso, pues, lo que hacemos es identificarnos con las emociones negativas, como la miedo y así, y luego tenemos esta visión negativa de nosotros mismos, o sea, soy una persona realmente mala. Y, en vez de eso, pues, lo que hacemos es identificarnos con nuestras emociones negativas, el enfado, etcétera. Y estas emociones negativas, aunque claro que existen y a veces se manifiestan, no son nuestra verdadera naturaleza. Estas emociones negativas, principalmente, aparecen debido a la ignorancia, al no ver la realidad. Es como si viviéramos en una nube o algo como oscurecido, nublado, que no percibes con claridad. Y, entonces, aparecen estas, el enfado, la envidia, el orgullo, porque no estás percibiendo con claridad. Y esta situación puede ser cambiada. Podemos salir de esta nube, podemos venir a ver la realidad, ver cosas claramente como son. Pero esa situación puede cambiar. Podemos salir de esa nube y ver con claridad las cosas como son. Y cuando eso sucede, cuando se sale de la nube y se empieza a percibir con claridad lo que hay, entonces estas emociones negativas ya no tienen base para surgir. Por ejemplo, un ser como el Buda, que ha salido de esa nube, que ha alcanzado la iluminación, nunca se enfada, nunca se deprime. Nunca tiene una experiencia negativa. Solo experiencias positivas de amor, compasión. Y lo que el Buda nos dice, el Budismo nos dice, es que eso es posible alcanzarlo. Todos podemos alcanzar ese estado. Es accesible a todos. Y aunque en este momento en nuestra vida, esa no sea nuestra realidad, porque todavía tenemos emociones, sufrimos y demás, pero estas no son nuestra verdadera naturaleza. Nuestra verdadera naturaleza es la otra. Y si podemos contemplar esa idea de la naturaleza búdica, pues esto nos puede ayudar a no castigarnos más y a no sentirnos culpables por estas emociones negativas. Y si nos familiarizamos con estas reflexiones de la impermanencia, la naturaleza búdica, cuando aparece, por ejemplo, el enfado en nuestra mente, podremos darnos cuenta de que efectivamente ha aparecido el enfado y podremos aceptarlo y soltarlo, dejarlo pasar. ¿Algún de ustedes tienen preguntas sobre todo esto que tengáis? Hasta ahora, Ramón. Yo le quería preguntar, porque estoy pensando que igual es una versión anglosajona de las emociones, los latinos, puede ser que tengamos otro tipo de... Yo creo que no nos sentimos tan culpables, a la vez, que me he dicho... Orgullosos. Yo creo que igual pecados es otra cosa aquí, porque la educación inglesa es muy normal, pero aquí los latinos es otra cosa. En otro vídeo es otro... Ok, él dice que quizás es que... Ah, nosotros nos dejamos a más largo. Sí, 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 sí. Bueno, Ramón dice que quizás este planteamiento que se ha hablado sobre la culpa, reprimir o ignorar las emociones y tal, que es un poco anglosajón, ¿no?, de la cultura, porque los latinos, desde luego, de eso no es lo que pecamos tanto, en todo caso sería de dejarnos arrastrar, ¿ok? He says that somehow what you said about guilty and suppressed emotions and things like that maybe has to do more with the Anglo-Sajon education, ¿así, así?, rather than, for example, the latins, ¿no?, that we just go to the other stream of let go and involve with the emotions rather than feeling guilty for the emotions. Do you agree with what he's saying, or do some of you feel guilty? ¿Estáis de acuerdo con lo que dice Ramón, o alguno de vosotros os sentís culpables? Quizás tiene más que ver con, también dicen, con las mujeres, a lo mejor tendemos más a sentirse culpables, ¿no?, por las emociones. Pero sí que creo que es un tema cultural. Sí, sí. Lo que se permite a unos y lo que se permite a otros. Sí. Pues aprendes, esto es un aprendizaje. Con el budismo desaprendemos ese aprendizaje, pero que hay que darse cuenta que no brota, sino que es un entrenamiento. ¿Qué no es? Sí. that somehow she said that this, that somehow it's something that we learn, depending where we have, how we have been educated, then we learn to either express or to suppress. But it's something that we have learned, and now with the knowledge of Buddhism we have to change. creo que puede haber muchos factores en todo esto lo que hemos aprendido de nuestros padres en nuestra familia, en nuestro entorno y desde la perspectiva budista pues todo esto tiene que ver con el karma que hemos acumulado en vidas pasadas y quizás uno de los factores también puede ser biológico no sé, todavía no lo tengo todo claro es todavía un área que se tiene que explorar la vergüenza en el budismo es una emoción positiva o negativa cuando hablamos de la vergüenza en el budismo ¿es algo positivo o negativo? es una buena pregunta de hecho en el budismo cuando se habla de mente y factores mentales en estos 51 factores mentales uno de ellos es vergüenza y se considera un factor mental virtuoso y se le considera un factor mental virtuoso porque cuando esa vergüenza está presente nos previene de o nos refrena de realizar ciertas acciones negativas por ejemplo, quizás uno en un momento salimos todos de la habitación y se queda por aquí un monedero y uno lo ve y dice parece interesante, como que lo quieres coger pero entonces surge esa mente que dice no, no, esto no está bien hacerlo y entonces no lo haces pero con la palabra vergüenza tanto en inglés como en español creo que también puede venir un aspecto negativo cuando tiene que ver con esa autodestrucción o negatividad hacia uno mismo y antes cuando he utilizado este término es en relación con esta connotación negativa cuando uno pues siente que es mala persona que es muy negativa y esa connotación, ese significado de vergüenza no es algo positivo porque mantenernos como atrapados en ese estado mental negativo pues nos impide realmente transformarnos en mejores personas o hacer algo al respecto entonces decía antes de que íbamos a tomar un descanso there are more questions but we do the break hacemos el descanso ok thank you ¿cuánto tiempo? 15 minutes? 20 15 minutitos ok ok